La triunfita Algunos añitos desde que salió de la famosa academia Y todos coreaban el Europe's Living Celebration que llevó a Eurovisión Y es que el artista no para Sigue dando conciertos por España Anda que no ha cambiado esta chica Y cómo se mueve ahora Y si no, vean Y no solo son actuaciones Sus fans ya pueden disfrutar de sus canciones En los discos que tiene en el mercado Rosa, ahora, ojalá Son algunos de los trabajos discográficos Que tiene la andaluza Y ahora más que nunca Rosa se siente viva Así ha titulado su último álbum Y es que la granadina Está viviendo lo que nunca ha vivido La verdad que la cantante Se ha ganado a sus fans desde el principio Cuando fue ganadora del programa Y cada vez va conquistando a más personas con su voz Ahora Rosa López puede disfrutar De lo que realmente le gusta hacer Cantar Rosa estará entre otras fechas El 9 de septiembre en Tarancón, Cuenca Y el 15 en Maja La Onda, Madrid